En Halo, los escenarios son siempre la clave para la victoria, y cada jugador tiene sus preferidos. ¿Pero qué tiene que ver Mega aquí? En 2015, Mega tuvo una de las tareas más grandiosas e increíbles en la historia de la línea de Halo. Hicieron falta dos maestros constructores, 16 semanas y casi 90 mil bloques para llevar a cabo la titánica misión. Y es que Microsoft presentaba el Warzone para Halo 5 durante la Comic Con, pero la manera de presentarlo causó revuelo en la comunidad, ya que el mapa sería el más grande hasta el momento, y en lugar de mostrar renders, fue recreada con Megapux. El asombroso modelo, que mide poco más de 180 x 180 cm, pesa casi media tonelada, con partes móviles y luces LED que acentúan los detalles. Llamado Raid on Apex 7, se inspira en la misión Combat Envolve, The Silent Cartographer. Esta construcción es increíble y difícil de imaginar con la claridad que las imágenes nos brindan. ¿Te imaginas tenerlo dentro de tu colección? Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete, que esto me motiva a seguir subiendo videos. No olvides pasar por Instagram y Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!